Esta es la peluquería de los hermanos Chani. Como ustedes pueden notar, está la guitarra. Esta guitarra sirve para enseñar a los chicos a que aprendan a tocar los instrumentos. En este caso, la guitarra, la quena, el charango. Ellos son los padrinos de los tequis. ¿Fueron cuántos años de peluquerito? 70 y un poquito más. Aguanta el cuerpo, ¿no? Hasta ahora. ¿Cuántos chicos más o menos han salido de acá de la peluquería músicos? Muchos. Muchos chicos, incontables. Incontables, muchos vienen. Bueno, ¿qué han aprendido, por ejemplo, acá? De todo, menos de mala costumbre. Eso es importante. Eso sí. Es que salen bien, como corresponde. ¿Cuántos años viene a la peluquería más o menos? Y mire, por lo que yo sé, me cortaban de bebé el pelo, así que de toda la vida, digamos. Es parte de los jujeños el venir acá a la peluquería de los chaños. Y sí, es una tradición, digamos, para mucha gente. Venimos desde toda la vida y, bueno, esperamos seguir haciéndolo. Bueno, nos alegra mucho que usted siga siempre con el mismo peluquero, ¿no? Y sí, yo también estoy contento. Y, bueno, esperemos que les dé larga vida a ellos para que podamos seguir viniendo constantemente. Luis, ¿usted también cuántos años como peluquero? Y yo soy un poco más legendario, así que... Más, ¿no? Sí, sí. Ahí tenemos un recuerdo hermoso. No sé si cuando éramos, teníamos 15 años, la vieja peluquería, ¿ve? ¿Siempre en la calle el senador Pérez? Siempre en la calle el senador Pérez. Bueno, ahora aquí son los mismos como ellos. Así que tenemos esas fotos del año 47. Además, la gente no sabe que ustedes son tangueros también. No, tangueros de raza, no, no son muy tangueros. Saludos a todos los queridos clientes, amigos que nos acompañan, folcloristas. Saludos a los colegas también. Saludos a todos los queridos clientes. 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 Saludos a todos los queridos clientes.